La semana pasada compartimos un video en el que mencionamos las cualidades del espíritu humano que se ha volcado en la ayuda, solidaridad e igualdad en esta difícil situación que hemos vivido en México durante los sismos de este mes de septiembre. Nos ha tocado ver la respuesta incondicional de la gente, sin importar género, condición social, raza, idioma, nacionalidad, color de piel, creencias y hasta especie. La solidaridad y la ayuda la hemos visto de la mano de jóvenes que se han unido para recopilar ayuda que será llevada a los centros de acopio. Amas de casa llenando los carritos de supermercado, utilizando el gasto familiar para ofrecerlo a las personas que lo necesitan. Mujeres preparando comida para ofrecerlo de forma gratis a los rescatistas. Hombres quitándose el traje para mover escombros sin pedir ninguna remuneración. Perros rescatando personas, utilizando sus más agudos sentidos para salvar vidas. Personas dando y ofreciendo lo mucho o poco que tienen como una prueba innata de los más altos valores universales. Esos valores que representan y que forman la verdadera y única conciencia o espíritu de la humanidad. Con estos eventos hemos podido ver cómo se han caído las máscaras y los trajes de robots que circulan diariamente de forma monótona de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Las programaciones mentales que nos han dividido siempre dejaron de existir. Sí, esas que nos han sido implantadas desde nuestra más temprana infancia e incluso quizá antes para hacernos creer que entre nosotros deben existir las diferencias y las divisiones. Pero ya nos hemos dado cuenta que esto no es así, pues la humanidad no puede ser dividida por fronteras, géneros, creencias, posiciones sociales ni nada de estas superficialidades. La única división que podemos percibir en la humanidad es la de la bondad y la conciencia contra la maldad y la inconsciencia, porque cualquiera de estas dos puede germinar en el ser humano, sí, en nosotros. Como ejemplo de inconsciencia podemos y debemos mencionar lo que también ha ocurrido durante estos días después de los sismos y es que después del esfuerzo que muchas personas han hecho para hacer llegar la ayuda a las personas que lo necesitan, después de haber gastado lo que no nos sobra para poder comprar despensas, medicinas, comida para mascotas, equipo para rescate, etcétera, después de que muchas personas en el extranjero han hecho llegar sus donaciones, después de que muchas otras personas han trabajado hasta el cansancio para seleccionar, empaquetar y etiquetar lo donado, después de que muchas otras se han puesto sus vehículos autos, camionetas, camiones, trailers y hasta aviones para hacer llegar esta ayuda como un acto de solidaridad y empatía con quienes se han quedado sin hogar, sin trabajo o que han perdido a sus seres queridos. Aún después de todo este gran esfuerzo ha surgido lo más despreciable en algunas personas, aquellas que han aprovechado el momento para elevar sus ya muy elevadísimos egos, las que han aprovechado la situación para ver por sus propios intereses. Y esta desagradable y ruin conducta se ha venido dando en nuestro gobierno, en algunos políticos, esos que no han permitido que la ayuda llegue a su destino sin antes interceptar las despensas para ser reetiquetadas a nombre de los partidos políticos, que después querrán utilizarlas para ganar votos. Entre comillas, claro, porque eso de ganar votos, sinceramente yo no me lo creo. Yo creo que nuestro voto no sirve más que para legitimizar lo que de antemano ya ha sido acordado desde más arriba. Estos políticos han llenado bodegas hasta el techo con la ayuda que la población ha donado para ser etiquetada con los logotipos de las dependencias gubernamentales. Se han llevado las despensas a sus casas, pobre seguro las deben necesitar. Se han creído dueños de nuestras vidas, de nuestras decisiones y lo peor es que lo hemos permitido. ¿Y por qué digo que lo hemos permitido? Porque les hemos rendido pleitesía o sumisión, les hemos admirado y les hemos respetado solo por tener lo que tienen, por sus enormes fortunas, sin preguntarnos de dónde o de qué forma han obtenido lo mucho que tienen, porque aquí la palabra poco no encaja. En los mítines, reuniones o campañas están las personas que hasta les piden autógrafos o desean sacarse una selfie o simplemente les quieren dar la mano para decir que los han tocado. Son todas unas celebridades del derroche, el egoísmo y la codicia. Y esto es lo que les ha dado la oportunidad para sentirse reyes, monarcas y no lo que realmente son servidores públicos. Y es en este punto en el que debemos reflexionar, debemos poner freno a nuestros valores negativos sistemáticamente implantados para dejar salir los verdaderos valores, esos valores inherentes al ser humano. Los valores de humildad, respeto, honestidad, igualdad, solidaridad, amor, justicia y bondad. Hemos visto el daño que ha hecho a la humanidad, a los animales y al planeta el dejar que nuestros valores sean removidos y suplantados por los del amor al dinero, la violencia, la falta de respeto, la desigualdad, el odio y la egolatría. Y hablo de forma generalizada, porque no solo en este país podemos ver este tipo de conductas entre las altas esferas de gobierno, religión o corporaciones. Recordemos que nosotros tenemos la última palabra, pues sin nuestro consentimiento, esas instituciones no podrían hacer de las suyas. No podemos seguir permitiendo que estos valores negativos nos lleven por un camino destructivo. No podemos seguir permitiendo que siga jugando con nuestra salud. No podemos seguir permitiendo que a los animales se les continúe tratando como objetos y que sus vidas sean etiquetadas con un precio. No podemos seguir aceptando un trato desigual de género, raza, creencia o posición social. No podemos seguir permitiendo que personas inhumanas tomen el control en ningún tipo de situaciones y mucho menos durante una catástrofe. Hemos dejado nuestra responsabilidad en manos de instituciones que, como hemos visto, no nos han dado resultados. Bueno, sí, pero negativos. Una sociedad responsable busca enaltecer los valores universales y no implantar valores destructivos. Es aquella que busca no causar daño a los seres vivientes y no la que busca comerciar con la vida. Es la que busca fomentar la empatía y no el odio o la violencia. Es la que busca unir y no separar. Es aquella que busca apoyar a quienes tienen las mejores ideas para hacer de la ciencia y la tecnología algo constructivo, para mejora de la vida y no la que gasta los recursos en fomentar guerras y muerte. Es aquella que gastaría sus recursos para la continua evolución y no para la total destrucción. Así que voy a pedirles que hagamos un reto, sí, un reto más. Y es que a partir de hoy, a partir de este preciso momento, dejemos de admirar a las personas por lo que tienen y comencemos a admirarlas por su contribución a la humanidad, a los animales y para el planeta, porque sólo así retomaremos el camino de nuestra propia evolución. Nosotros ya hemos visto a muchas, muchísimas personas con estas cualidades. Las hemos visto en las calles ayudando, las hemos visto en los supermercados comprando víveres, las hemos visto ayudando y siendo solidarias desde todos los rincones del planeta, las hemos visto rescatando personas y mascotas, las hemos visto ofreciendo sus casas, autos, las hemos visto con discapacidades físicas ayudando hombro con hombro e incluso las hemos visto rebelarse ante las injusticias, pues hay quienes han vaciado las bodegas de la ayuda secuestrada por el gobierno para hacerla llegar directamente a quienes lo necesitan. Muy bien hecho. Y por último, queremos agradecer y mencionar también la ayuda que nuestros compañeros caninos han aportado para el rescate de seres humanos sin la ayuda de una mayor recompensa que el amor de sus compañeros humanos. Gracias a Frida, gracias Evil, Echo, Agatha, Zeus, Titán, Aquela, Kublai, Nala, Newton y Aslan, entre otros. Gracias, muchas gracias compañeros y amigos de quienes tenemos mucho que aprender, sobre todo del amor incondicional. Este es el ejemplo digno de la relación positiva entre animales humanos y no humanos para un objetivo constructivo. Estos son los principios para la conformación de una humanidad en evolución.